Miriam Beck nació en 1927 en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, y vivió en la frontera de Hungría con Rumania. Cuando Alemania invadió Hungría, estuvo una semana en el gueto de Kolosh Bar y fue deportada a Auschwitz, en Polonia. Seleccionada para trabajos forzados, viajó hacinada en un tren de esclavos hasta Riga, en Letonia. De ahí, ante el avance ruso, los nazis llevaron a sus presos en largas caminatas, cada vez más cerca de Berlín. Miriam Beck y Miguel Kertes, a través de esta crónica, tratan juntos de reconstruir cómo fue la vida de Miriam poco tiempo antes de la guerra y su terrible experiencia cuando el horror se instaló en Europa. Es el testimonio de su lucha por vivir, de su increíble supervivencia en varios campos de concentración, donde estuvo recluida, y de cómo llegó al Río de la Plata para reconstruir su vida luego de una experiencia tan traumática. Perdió a casi toda su familia, vio y sintió en carne propia el horror de la guerra. A través de estas páginas, la memoria se abre camino para recordarnos y recordarle a las generaciones futuras que las voces de quienes sufrieron aquel oprobio todavía se escuchan y para que nunca más suceda. Y hoy en Día a Día, hablamos con la protagonista de este hecho verídico. La historia parece estar condenada a ser solamente historia. Generalmente se dice eso. Son libros que quedan guardados en la memoria o en bibliotecas o que alguien reflota de vez en cuando. Pero cuando está la historia viva, deja de ser un libro para ser una historia pendiente, de contarse siempre, de contársela a nuestros nietos, a los que vienen. Es nuestra obligación seguir haciéndolo. Por eso cuando apareció este libro, Una Voz para la Memoria, que me fue entregado por Planeta para poder leerlo, y me enteré que la historia de su protagonista estaba viviendo, estaba acá con nosotros. Me parecía más que atractivo poder tenerla con nosotros y tener acá a Miriam, que es un placer recibirla en día a día. Yo que soy invitado como usted, pero bueno, tengo esta suerte de poder hacer este trabajo con gente amiga y recibirla a usted para que, de alguna manera, sin ser una oscuridad total lo que nos pasó, es una historia de alguien que vivió, luchó para estar acá. Y eso es lo que quiero rescatar, más que nada del libro. Y el libro rescata eso. La necesidad de supervivencia. Once campos de concentración. Estuvo, por así decirlo, visitando, sin ser invitada. ¿Se acuerda de todo eso? Me acuerdo de casi todo, pero dos o tres números, no me acuerdo, que tuve muy poco tiempo y no me acuerdo, dos o tres lugares. Miriam, cuándo, contanos de tu niñez, de tus padres y cómo comenzó este infierno. Y bueno, mi padre murió cuando yo tenía muy poco, no sé si menos de un mes, pero mi madre se había ido a Palestina por los años 25 y ahí se casó. Ella era, había sido enfermera y acompañó la señora de un gran, la madre de un gran sionista y con ellos llegó para Palestina. Pero cuando se enteró, cuando salió, en aquella época se quedó uno mucho tiempo en el hospital. Y cuando salió del hospital, quiso ver al marido y ya no vivía. Y entonces mi tía, la hermana de mi madre, le dijo, mira, volvé, ¿qué vas a hacer con una niña? ¿No vas a poder trabajar? ¿Dónde la vas a dejar? Y volvió y vivimos con la hermana de mi mamá, que mi madre, como era enfermera, trabajaba casi día y noche, sin horario. Y hasta tanto que yo le decía mamá a mi tía y le decía cariñosamente, como decían las empleadas en los pueblos, así le decía a mi madre. Pero mi madre trabajó para que a mí no me falte nada y realmente tuve una infancia, una juventud hasta los 17 años. que vino, vino el holocausto, empezó mucho antes, porque vivíamos en la capital de Transilvania, que ahora se llama Cluj, en época como se llamaba en la época de los romanos, así se llama. Pero en húngaro es Koloswar y en la época, antes de la primera guerra mundial, se llamaba Klausenburg, en alemán. Es una ciudad de gran cultura, tiene su universidad, en todo sentido de una gran ópera, estable, en todo sentido es una ciudad de gran cultura. Miriam, ¿usted recuerda en qué momento la encontró usted cuando explotó la guerra, cuando la invasión alemana? ¿Usted qué edad tenía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Puede recordar ese momento? Yo estaba estudiando, yo tenía 11 años cuando estalló la guerra, que yo nunca me olvido, el mismo día que estuve con una amiga, que los padres trabajaban para el sanatorio, que era enorme, enorme, donde trabajaba mi madre, el cirujano que era el dueño, era famoso fuera del país también, era un cirujano muy, muy famoso, se llamaba Dr. Machash Machash, y yo estaba con una amiga de mi edad, encerrada en la pieza, lo que era de mi madre, escuchando la radio, y supimos cuándo estalló la guerra, que había sido el primero de septiembre del 39, nunca me olvido, ya no sé qué día cayó. Así empezó, pero todavía no nos tocó para nada, pero en el año 40, Hitler le cedió la mitad de Transilvania, que había sido Rumanía antes, le cedió la mitad de Transilvania para Hungría, que eran aliados de los alemanes. Y entonces empezamos a estudiar en húngaro. Ahora, por otro lado, yo no tenía la ciudadanía rumana, y tuve que hacer un año perdí, y eso me dolió muchísimo, porque todas mis compañeras estaban un año mayor que yo. Miriam, ¿cuándo empezó esa penuria de trasladarse, o del momento que fue rehén de la historia? Recién en el año 44, que los húngaros quisieron hacer, como hizo Rumanía, saltar de la guerra. Y los alemanes se enteraron y ocuparon toda esa parte. Ahí empezó, empezó un poco el antijudío. Pero nosotros, nos pasó lo peor, nada más que un año, porque en 44, cuando invadieron Hungría los alemanes, quiero decir, cuando, sí, invadieron, ya enseguida, al poco tiempo, una semana, un mes, no me acuerdo, tuvimos que usar estrellas de 10 por 10, por toda la blusa, puló, ver lo que teníamos puesto, con una estrella amarilla, para distinguir, siendo niños o mayores, para distinguir que somos judíos. Miriam, ¿y tú recordás el momento en que te llevaron al primer campo de concentración? Claro que sí. ¿Cómo fue ese día? Claro que sí. Ahora, cuando empezaron a llevar al gueto, que fue la fábrica de ladrillos, que tiene, tengo fotos de cualquier cantidad, porque estuve en el año 2002 allá, a encontrarme con gente de mi liceo. Y resulta que la fábrica de ladrillos tenía nada más que techo y unos pilares, y pusimos sábanas o manteles para separar cada uno su familia. Pero ya habían llevado de la casa a todo el mundo, pero el médico, el dueño del sanatorio, nos dijo, había nada más que cuatro enfermeras judías, cada uno tenía un hijo, que vengamos a vivir al sanatorio. Yo estuve viviendo durante un mes, pero estaba casi siempre en la azotea, para que no vean que hay tanta gente con estrellas, porque mucha gente se refugió no teniendo, no teniendo muchos problemas, mucha, mucha, enfermedad, y se refugiaron. Y resulta que de la casa, a la única que se quedó en la casa, era alquilada, y había cuatro apartamentos nada más, y mi tía quedó sola en la casa, porque a mi tío lo agarraron en la calle. Él había sido tipógrafo, y tenía permiso para ir a la calle, para ir a trabajar, y sin embargo lo agarraron, y dijeron que no importa, y lo llevaron. Y cuando entonces, mi madre siempre le pedía a la mucama que le lleve comida, o alguna recomendación, o algo, no sé lo qué, para que estemos en contacto con mi tía. Ahí estuve cuatro semanas, tres, cuatro semanas estuve, y entonces venían todas las semanas con un camión, y ya los conocíamos a los que venían, y mi madre pidió, por favor, que nos dijeran un día antes cuando nos toca ir. Y resulta que todo está dentro del libro. Del libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!